¿Qué tal mis queridos amigos? De nuevo con ustedes aquí grabando otro tutorial. Este va a ser igual muy sencillo para los que vamos empezando o los que van empezando. Toda esa gente joven de la Huasteca a quienes envío un saludote, un abrazo. De veras que me da muchísimo gusto compartirles un poco de lo que sé, lo que aprendí en la Ciudad de México por mi profesor Rolando Hernández el Quecho. La verdad es que nunca pensé que tuviera esa respuesta a este canal y con mucho gusto les comparto lo que sé sin ninguna otra intención más que la de difundir nuestra música tradicional mexicana, en este caso la música huasteca. En esta ocasión toca un son muy sencillo, como les digo, para principiantes, intermedios. Por ahí esto se llama Las Chaparreras. Más o menos en tiempo real sería así. Bueno, ahí más o menos quedó. Como ven es un solo dibujo, pues vámonos con la versión lenta para que lo cachen mejor. Empezamos con un Sol. Si, Re, Sol, Fa, Sol. Es todo lo que tiene en realidad, no es complicado. La única complicación que yo vería aquí es que va de la tercera cuerda. Sol, Si, Re. Desde el Sol acá abajo tienen que regresar hasta arriba. Esa es la única complicación en realidad que tiene eso. Eso les va a ayudar a mejorar un poco su estilo o la digitación que ya tienen. ¿Ven cómo yo trato de dejar los dedos lo más que se pueda? Por ejemplo, la llave que sería el Fa con el Si. Porque esas notas precisamente las estoy necesitando. Y para no andar quitando y poniendo los dedos, pues se me facilita más el trabajo de esta manera. Creo que técnicamente es mejor. ¿Entienden lo que digo? Entonces, después de esto, vámonos con lo que sigue. Otra vez esa partecita. Vámonos desde el principio. La tercera vez. Ok. Vámonos con la parte B, digamos. La, Re, Fa, La, Sol, La. Dos veces. La tercera vez. Y empieza otra vez. Nos queda hacia abajo. La tercera vez. La tercera vez. ¡Vámonos con Creo que se entendió muy bien La verdad no tiene más complicaciones Es un sol muy sencillo como les digo Traten de imaginarse que de aquí brincan hasta acá Sin tener que tocar ninguna nota de la segunda cuerda Brincan de la primera cuerda a la tercera Y ese es el chiste de la pieza ¿Ven? Muevan el arco lo más rápido posible Ok, vamos a adornar un poquito Vamos a tratar de hacerle unos arreglos con los mordentes Y aquí va Metan los... En el momento que ustedes sientan que pueden meter Esos mordentes Pues tratenlos de meter lo más que se pueda Siempre y cuando puedan controlar la velocidad Y se mantenga la pieza limpia Su frase, su fraseo melódico Bueno, no tantos Porque en realidad luego se pierde un poquito Como que se pierde el sabor huasteco La salida es muy simple Aquí va Váyanse por los blancos Que yo las morenas quiero Bueno, ¿se fijaron? Es una pieza muy sencilla Les vuelvo a reiterar Si les gustó el video Compártanlo Suscríbanse a mi canal si les gustó Déjenme sus comentarios Sugerencias Relacionados con este video Aquí a este correo electrónico Que dejo aquí abajo Si quieren compartirme algo También de esa misma manera Mándenme un correo electrónico Y muchas gracias Aquí nos vemos Hasta la próxima Es una mujer bonita La que...